Vale chicos, ha salido un nuevo juego para el teléfono que como ya sabéis es el Call of Duty Y bueno, muchos me preguntan ¿Cómo puedo jugar al Call of Duty en el PC? Bueno, pues es súper sencillo, simplemente tenéis que poner en Google emulador code Y la primera página que te sale es un emulador oficial Vale, una vez os metáis es tan sencillo como darle a descargar Lo descargamos aquí, es muy rápido este paso que hacemos Le dais a aceptar y aquí os aparece ya de portada el Call of Duty móvil Aquí lo veis, le damos a instalar Y bueno, ya veis que esto nada, lleva dos minutos como mucho instalar el emulador Y es bastante rápido Ya digo que si tenéis un buen PC va a tirar bastante bien porque al ser de móvil tampoco necesita muchas características Bueno, ya estaría descargado, le damos a start y a ver que nos aparece por aquí Mis juegos, centro de juegos, directo, login Vale, aquí veis el juego, le damos a instalar Ya dentro, instalar Y ya se estaría descargando el juego Esto que hemos descargado anteriormente es el emulador Y el juego lo tenemos que descargar ya dentro Le damos ahora a mis juegos y aquí aparecerá el Call of Duty descargándose No sé cuánto ocupa la descarga Pero tampoco creo que ocupe mucho Vale, ya lo veis aquí el juego chavales Le damos aquí si queremos poner la pantalla completa Aquí le dais Y ya estaría la pantalla completa No es que digamos mucha calidad Pero bueno, se puede jugar Está en inglés Porque es internacional el juego En plan el idioma Que es el inglés, obviamente Vale chavales, lo primero que vamos a iniciar Son los términos Que como siempre hay que darle a aceptar Y bueno, lo mejor es iniciar la sesión con Facebook Ya que así se guardará los datos En el móvil y en el PC Así que bueno, yo voy a pinchar esta parte Y voy a poner mi cuenta de Facebook Vale, cuando ya iniciamos nos pone este mensajito Anteriormente se ha iniciado la sesión Call of Duty con Facebook Si quieres continuar, le damos a continuar Para que nos salgan nuestros datos guardados Y se nos iniciará nuestro Call of Duty del móvil Vale, está cargando la escena Vale, y aquí ya me saldría Mi cuenta del móvil Aquí lo veis, la recompensa diaria Llevo 4 días jugando Y bueno chavales, decir una cosa Y es que si vais a jugar en PC Con el emulador que estoy dejando aquí Vais a jugar contra gente También con el emulador Gente de PC No vais a jugar contra gente de móvil Porque si no sería una ventaja tremenda Y bueno chavales, pues eso era todo Lo que teníais que hacer para descargar el emulador Yo voy a echar una partidilla Nunca he jugado para que veáis como es Y poco más Y por cierto chavales Para cambiar el idioma al español Le tenemos que dar ajustes A lengua Y aquí os va a aparecer el español Le dais a ok Y ya se os pondría el juego en Spanish Vale chavales, ya se va a iniciar la partida Seleccionamos nuestra arma Y bueno, se ven de momento Más o menos fáciles los controles Porque al 1 se pone La metralleta Y al 2 se pone el cuchillo Aunque no sé si se podrá cambiar Espero que sí Y bueno, luego las rachas y eso A los demás números A ver Vale Hay que apuntar Es un poco lento En plan el apuntado Cuando le das a apuntar Es un poco lento La verdad A ver cómo se cobra aquí Vale Se cobre a la mayúscula Vale Este mapa no lo he jugado mucho Vale No sé apuntar Perdonarme Y bueno Ya digo que es la primera vez Que juego aquí Vale Primera kill Segunda kill No sé recargar Aquí, vale Es que como en el móvil En cuanto le doy a disparar Apunta solo No estoy acostumbrada En plan A hacer esto, vale Vale, a ver si consigo hacer una bracha Vale, ya he conseguido La primera bracha Tengo ahí dos cosillas A ver si consigo otra bracha Vale Vale, perfecto Ya tengo la nuclear Madre mía Que Que Por favor Espero Ser así De nuevo Claro Cuando salta Como que poca munición Madre mía Willy ¿Por qué digo eso, chico? Ostris Que me están esperando Vale Ahí va Ya se me ha acabado la bracha Pero Ha estado genial Vale Vamos a echar No sé cómo se hace la nuclear aquí Vale A ver Le doy aquí Uf Ay, que no me sé mover No No, no lo sé usar, tío Acabo de malgastar Una bracha, loco Qué triste es mi vida Vale Aquí lanzamos esto Lo que no me gusta de momento Es lo que he dicho Que para apuntar Le tengo que dar Y una vez Le doy Ya apunta Pero se tiene un rato Eso es lo único que Que no me ha gustado Pero Por lo demás Está todo bien Vale He abierto esto, tío Sin querer Y me he puesto En lanzallamas Así que Vale Por ahí hay gente Por ahí hay gente Vale Estaba demasiado lejos Oh Un helicóptero Puedo mandar ya Voy a mandar el helicóptero A ver si sé seleccionarlo, tío Hola Toca el mapa Vale No sé hacerlo Da igual Vamos a ir a por Más rachas, ¿no? Que ya va tocando Otra racha más Que la primera La verdad Que me ha llegado Bastante rápido Y eso que es la primera vez Estoy jugando En PC Vale Vale, perfecto Ah, vale Se me olvida siempre En plan Recargar el arma Vale Por aquí era Madre mía Madre mía Pero apunta y dispara Se viene viciada Chavales Se viene Viciada Vale Por aquí hay gente Por aquí hay tres Vale Otra nuclear Madre mía Que brachas Me estoy sacando Otra nuclear He de decir Que en el móvil Se tarda bastante más En plan Que diga al revés Se tarda bastante menos En terminar la partida Ah No Ey, que mal La nuclear No la sé usar Tío Tengo que aprender A usarla Aquí es como que Se maneja muy mal La nuclear Vale Vale, a ver Cómo se agacha No me sé agachar No me sé agachar Todavía Alá Se me ha caído La caja encima Pero bueno Este truñaco Vale Se abre la F Vale Esto que es No lo he usado nunca Vale Por ahí Se va a asomar No, no se asoma Muerto Vale Esto es para mí Para mí Para mí Uh Porque se ha puesto A precargar Chaval Si no Me hago ahí Una triple kill Chaval Vale Vamos ganando Treinta y seis De puntacos A ver En qué posición Quedo Vale Precargamos Recordad que Cuando estoy Precargando Cobriros O por lo menos Eso es lo que hago yo Y me funciona Me funciona bastante bien De momento A ver cuando Llega más nivel A ver si me consigo Hacer la última Aquí Vale Creo que me he hecho La última kill No sé cuántas son Vale Venga Va La última Oh Shit Vámonos Voy a quedar en pipí Aquí o qué Madre mía Esto es muy fácil Parecen bots Tío Pero a ver No son bots 20 jugadores Madre 48 a 32 Quedan dos puntos Solo Vale Voy a subir 100% Contenido de Call of Duty A mi canal Así que Si no os gusta Podéis de suscribir Chavales Pero yo lo voy a subir Porque no voy a subir Siempre Fortnite Alguna vez tiene que morir Fortnite ¿No? Aparte que como es mi canal Subo lo que yo quiera Vale Por aquí A ver si conseguimos Ah bueno Pero si tengo otra bracha De puntos Y no me he dado ni cuenta No me he dado ni cuenta Me he conseguido tres veces la nuclear Y no me he dado ni cuenta De esta tercera vez Que he conseguido la bracha Chaval Qué partidaza loco Vale La última kill se la ha hecho Calte Orange Perfecto Y bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver qué tal he quedado Espero que me haya hecho Muchísimas kills Así que vamos a ver El resultado con vosotros Y bueno Si os gusta como juegos Os gusta mi contenido Porque a partir de ahora Si venís de Call of Duty A partir de ahora Que sepáis que voy a subir Call of Duty Así que os podéis suscribir Para no perderos nada Y he quedado Oh yeah Madre mía 4064 Pun tacos Loco Vale a ver Me he hecho 33 kills Madre mía Chaval 33 kills La primera partida De PC Que pensaba que iba a ser Una noob Y me he hecho 33 kills Brutal Chavales Brutal Y bueno chavales Lo he dicho Si os ha gustado Este vídeo Y os ha gustado Como he hecho La partida Suscribiros Al canal Para no perderos Nada Chao Y bueno chavales Y bueno chavales